Mira cómo hemos cambiado en este tiempo Una vez que estabas largo Y yo un poco más delgado Pero vivo ahora y ya no Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es tu cual Hoy qué haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora cómo hago para escuchar tus palabras Y mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llentos Intenté ser el mago Yo puedo perdonarte Pero no puedo perdonarte Aunque todavía yo te amo Ya ahí Ya Esta es la noche para ti Esta es la noche para ti Yo soñaré Esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidaré meterte aquí Y cantando, canso, canso, que puedo todo sufrir Y... Y... Dijiste? ¡Y... Y... 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 ¡Gracias!